¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Cante! Para ti, para ti, aquí están, aquí están Dos aventureros que por el aire siempre van Aquí están, aquí están, para ti, para ti Sé que se diga el día, como a Lumi Lumi aquí ¡Vamos a volar! Para ti, para ti, aquí están, aquí están Para ti, para ti, aquí están, aquí están Son las aventuras de un oso fabuloso Que está siempre en las alturas y en vuelos para vivir ¡Aventureros del aire! ¡Aventureros del aire! ¡Aventureros del aire! ¡Aventureros del aire!